Bienvenidos, ya sé a que vinieron, acérquense. ¿Quieren saber cuál es la influencia de los astros en su vida? Pero no es lo que creen, hoy les contaremos todo lo que tienen que saber de las mareas. Es increíble la cantidad de procesos en los que se ha demostrado la influencia de la Luna, como el crecimiento de las plantas y los ciclos agrícolas, o la forma en que nos ha hecho percibir y organizar nuestro tiempo. También está presente en la infinidad de interpretaciones que cada quien le da a nuestro mítico satélite natural. Hay quienes dicen que está relacionada con las personas a quienes llamamos lunáticas. Para algunas personas es una compañera de nuestras vidas y pensamientos nocturnos, mientras que hay poetas que aseguran que la Luna se puede comer a cucharadas. Pero en fin, cada quien tendrá algo en qué pensar. Pero el día de hoy queremos hablar de una de las influencias más estudiadas de la Luna sobre la Tierra. Las mareas, o como me gusta llamarlas, el sub y baja del mar y otros fluidos en la superficie de la Tierra. Pensemos que cada uno de estos objetos es un astro. Esta es la Luna, esta es la Tierra y este es el Sol. La Luna se atrae con la Tierra, pero también la Tierra y el Sol se atraen. La gravedad es como tu almohada y tu cabeza. Es como si la almohada te jalara y no te dejara levantarte. Y aunque el mecanismo detrás de las mareas, o sea, la fuerza de gravedad, no fuera explicada sino hasta el famoso filosofá de naturales, principio de matemática de Isaac Newton, a muchas sociedades a lo largo de la historia les interesó mirar arriba y pensar qué relación guardamos con el astro lunar. Los griegos antiguos fueron uno de los pueblos, de los que más se habla, que comenzaron a relacionar los cambios en el nivel del mar con la posición de la Luna del Cielo. En América, pueblos de la zona de Mesoamérica o de la zona Andina también conocían estas influencias, pues muchos se desarrollaron en entornos costeros y se dedicaban a actividades como la pesca, lo cual los volvió unos expertazos en cielo, mar y tierra. Y si eres de los que vienen a hacer su tarea y buscar una definición, saca lápiz y papel que ahí te va. El fenómeno de marea es el cambio periódico, o sea, el que se repite cada cierto tiempo, del nivel del mar que se produce principalmente por las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. En el fenómeno de mareas, la Luna es la protagonista, y esto es principalmente porque está mucho más cerca de la Tierra que el Sol. Si yo quisiera respetar las escalas del espacio y pusiera la Luna a 10 centímetros de la Tierra, el Sol tendría que estar hasta acá. Síganme. Por eso, aunque el Sol tiene una masa mucho más grande, su influencia en el fenómeno de mareas es menor porque también está mucho más lejos. Esto también se explica con la Ley de la Gravitación de Newton, que dice que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos disminuye si estos se alejan entre sí. La marea tiene sus ciclos y pueden dividirse en dos. Uno que dura aproximadamente un mes y otro que va a variar con el día y con la noche. Si viviéramos cerca de una playa, podríamos darnos cuenta de que diariamente presenciamos dos ciclos mareales con dos mareas altas o pleamares y dos mareas bajas o bajamares a lo largo de casi 24 horas. Son dos debido a la rotación de nuestro planeta y a qué parte de la Tierra le está dando la cara a la Luna a lo largo de un solo día. Pongamos las costas de Oaxaca como ejemplo. Si estuviéramos echando el cotorreo en las playitas de Huatulco, en una fogatita, en la luz de la Luna, esta estaría ejerciendo fuerza de gravedad atrayendo el agua hacia ella y causando nivel máximo de la marea. Y si este cotorreo se pone bueno y nos la amanecemos en la playa, el planeta irá rotando y empezaremos a ver que la Luna se va de ladito y empieza a atraer a los océanos en otros meridianos. Por lo tanto, el agua se va para allá y donde estamos parados veremos un bajamar o nivel de marea mínimo. Pero la cosa se pone más complicada cuando también queremos ver qué onda con el Sol. Si alinean los astros de esta manera, estaré simulando la Luna nueva y la Luna llena. De esta forma, las fuerzas de estos astros se alinean y dan como resultado las mareas más altas del ciclo lunar que tiene una duración de 28 días, también conocidas como mareas vivas o mareas de Sisigia. En el caso contrario, cuando los astros forman un ángulo de 90 grados, estaremos presenciando las fases lunares intermedias ya sea crecientes o menguantes, según el lugar del planeta donde te encuentres. Aquí, otra vez las fuerzas de estos dos astros vuelven a sumarse, pero la fuerza resultante es menor, dando lugar a las mareas más bajas del ciclo lunar, conocidas como mareas muertas o de cuadratura. Hay otros factores que pueden influir en cómo experimentamos las mareas, que están más relacionadas con la forma de nuestro planeta. Por ejemplo, en un acantilado, la marea va a subir y bajar, pero realmente el agua no va a penetrar costa adentro. Pero en lugares que tienen una subidita mucho más suave, puede que el agua de las mareas llegue mucho más adentro. Eso pasa en el Canal de la Mancha, donde se observan mareas de más o menos un metro en alta mar, que cuando llegan a la costa aumentan en varios metros. Esto se debe a que la profundidad del canal ronda apenas los 100 metros aproximadamente, por lo que aunque mar adentro la marea sea menor, al avanzar el agua hacia la costa, incrementa rápidamente su velocidad y flujo hacia la orilla. Pues es como si nuestro planeta jugara con la luna a ser maestras del agua que moldean el líquido vital. Y es que las mareas también dan lugar a ecosistemas muy específicos, pero igual de importantes que cualquier otro. Estoy hablando de las marismas, donde hay relieves muy suaves como charcos que se inundan y vacían cuando la marea va y viene, y que los podemos considerar como humedales llenos de flora y fauna, como algas o aves, además de los nutrientes que arrastra el agua a la superficie. Y aunque en general asociamos al fenómeno de marea con el mar, también hay mareas terrestres y atmosféricas. Estos fenómenos no han sido estudiados tan igual de profundo que las mareas que ocurren en el agua, pero sí son igual de interesantes. Las interacciones gravitacionales entre astros hacen que el espesor de la corteza sólida de nuestro planeta varíe de 25 a 50 centímetros al día, algo que para nosotros es imperceptible. En el caso de las mareas atmosféricas, el efecto de la gravedad hace que la atmósfera cambie su grosor en varios kilómetros, además de cambiar la presión atmosférica o la temperatura. Aunque claro, hay muchos más procesos actuando al mismo tiempo que van a condicionar la dinámica atmosférica. Además, tanto movimiento que causan las mareas en la Tierra hace que se disipe la energía y que al final de cuentas la Tierra pierda velocidad de rotación, aunque en promedio tan solo se alenta un segundo cada 59 mil años. Así es, mis planetarios. Este es un buen recordatorio de que nuestro planeta es parte de un gran todo que va mucho más allá de él mismo y de que las fuerzas que gobiernan el universo pueden observarse a gran o pequeña escala. El ejemplo aquí es la gravedad. ¿Qué otras relaciones puedes encontrar entre la blanca y brillante luna en nuestras vidas? Recuerda que en este mundo y en esta vida todo, todo, pero todo se conecta. Muchas gracias por vernos. Yo soy Bernier Astien, su Capitán Planeta. Y Raisa Pila, reportando desde una base subterránea secreta desde el otro lado de la luna. Agradecemos mucho al autor de este guión, Emanuel Calzadilla, así como a la guionista en jefe de Planeteando, Madame Monique o Mónica Ramírez. También muchísimas gracias a todos nuestros Patreons que se han unido al proyecto Planeteando en el último mes. Tú también puedes ser parte de este equipo en www.patreon.com-planeteando. Y esto fue Planeteando.